Receta para hacer té de cacao. Para los días fríos y lluviosos en los que se antoja quedarse en casa y tomar una bebida reconfortante, que nos anime un poco, el té de cacao es la mejor opción. Hacer té con esta semilla te ayudará a recibir el impacto anímico positivo del chocolate, sin todas las calorías que esto conlleva. Además, si te gustan los sabores más amargos y los productos de chocolate más puros, preferirás hacer tu té directamente con cacao. El cacao está lleno de antioxidantes y eleva los niveles de serotonina en el cerebro, lo cual contribuye a nuestro sentimiento de bienestar. Este efecto también resulta benéfico para mantener la presión arterial baja. Beber cacao regularmente es una magnífica forma de mantener nuestro cuerpo sano y nuestro corazón contento. Ingredientes 2 cucharaditas de granos de cacao molidos 2 clavos enteros 1 ramita de canela Cuarto de taza de extracto de vainilla 4 granos de pimienta negra enteros 1 taza de jengibre rebanado 1 y media tazas de agua Preparación 1. Lleva el agua a hervor y añade el cacao 2. Deja hervir el té durante 5 minutos 3. Apaga el fuego y añade el resto de los ingredientes 4. Deja reposar la preparación 8 minutos más Cuela 5. Sirve mientras esté todavía caliente Díamiento 0 4 15 R 15